La única forma que no nos agobie es abrazar, si no abraza. Una página, ponen el carrito y las fotos. Son cuatro fotos o tres fotos. A partir de las cero horas de mañana, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en su casa. ¿Quién hubiese imaginado que íbamos a terminar todos encerrados en esta cajita? A ver si me ven, todavía no me ven. ¡Buenas! ¿Cómo andan todos? Vamos a tomar asistencia si quieren. Queremos hacer un programa para mujeres, emprendedoras, que sea dinámico. Hemos aprendido de nuestras propias compañeras de los flores. El grupo que se va a armar va a ser hermoso, cuenten con nosotras. Las herramientas digitales me facilitan el poder realizar. Me puedo parar acá, hacer lo que yo sé, sacarme miedo. Estoy hablando un montón con cada una, porque la verdad que es súper interesante lo que están haciendo, los aportes. Vamos a guiar un poquito para que puedan hacer esta transformación. Prepárense un té y lo dulzan y lo toman. Este cuerpo antes era mucho mejor cuando iba a clases, así que no se guíen ahora porque hay. Él es un buen profe. ¡Haz lo tuyo!